¡Suscríbete! No, 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 no. Armas abajo. ¡Estática, estática, vení para acá! Uy, al suelo, al suelo, al suelo! Cuerpo de tierra. ¿Qué pasó? Estática, 50 estática A la pierna, a la pierna, a la pierna Johnny Si, si Tenés que hacer un giro Tenés más rocas Pidale con el AT Charlie para centro de mando Tenemos 50 estática del otro lado del río El este 50 estática Afirma, una 50 estática La veo, la veo 265 metros Dale con el AT Me tiene un AT Rumbo a 302, 265 metros Ya lo ves ¿Lo ves Chincho? Si, 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 se ha plantado, yo estoy apuntando Le tiene los dos ¿Fuego? ¿Eso? ¿Querés disparar? 5, 3, 2, 1, Fuego No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Dos balas Dos balas ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Cayó, cayó Un tiro y la madre Sí Lo maté yo Seguimos a él Civil a la izquierda, a la derecha A la derecha Civil Escuche el tiro Mano abajo, vamos caminando nomás Seguimos a la derecha de ustedes Nos tiran, nos tiran eh Que arma es esta? Una cincuenta Guarda, a cubierto No hay Hesco por acá? Che malaco, donde están los Hesco? Culiado? Trae camión y los armamos Ahí están los Hesco, yo los tuve que poner culiado Dale, ahí están Al 20 Al 20 Al 20 están Cuidado, cuidado No, salí ahí Que retrocedan Retrocedan que hay Hesco Vamos a tirar un humo Para ahí nos cubren con uno y salimos Uh Atrás, atrás Atrás Humo Va Vamos, 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 vamos Para Para, brazo Para atrás No lo veo Algún médico me revisa? Si Si, Johnny Aparezco Aparasco A ver A ver, el 20 Ah, ahí está Gracias por el humo ¿Qué estás? Acá Pasos nivel, no te curo Estoy bien, vete No, parate Tengo Tengo Un contacto corriendo Estamos bien Tiraron eh RPG Rumbo a 200 No estás herido Veo contacto, veo contacto corriendo Bien, no seas Fue libre Ahí vola, veo la libre cimenta Aparece O son nuestros esos que van corriendo No veo Ya te digo, para Rumbo a 210 Para, para, para En la montaña, no? En la montaña Si, estoy escuchando mal A nivel, a nivel, a nivel de tierra Los vi, de dos Corriendo del 210 No sé, era Delta, che Te escucho Te escucho Vi una trazante amarilla Oh, que tenemos una estática Hay otra estática Escuché otra estática, eh Yo no lo escucho La estática para mí está el 210, 220 Atrás de la, de los jejos, por ahí 210 Hay un enemigo En la montaña 210 210 210 210 210 Uy, boludo, mira ¿Qué fue eso? Yo no fui ¡Boludo! Me la puso alguien Acá cerca, boludo No, no, pero fue disparo nuestro, culeo Si, por eso Fue disparo nuestro, culeo Le pego ahí Si A mí me la pusieron Joder Pisa ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Que no me escucha Isa Isa Ah, mira, veo la red Veo la red, la red del 210 Hay una red del 210 Sí, es arriba Sí, es arriba Volvemos para atrás Sí, blanca Volvemos para atrás ¿Isa? ¿Lo podían ver el enemigo ese? Tiene un RPG ¿Qué? ¿Isa? Vamos, Isa No lo puedo pegar ¿Escucha? Uy, RPG Uy, RPG Uy, la comió chobabota, culeo Mirá, una comió ¿Isa? 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 Si tiene tiro para la red esa va a estar, eh Bueno, dale Fuego libre es el R Dale A ver si lo puedo hacer Subí, a ver Mirá, mirá, mirá 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 ¿Dónde? 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 Acá Uy, se aprieta, me ha ido Ah, ya veo, lo tengo ¿Lo vieron? ¿Lo que hacía la espalda? Batió, apareció, ¿no? Ahí me fijo Sí, está batido, aparece, está batido Desapareció, no lo vi Estaba con la tierra, rapaz Buah, ahí te viva tanto No sé que le tiranove o nada, bueno Yo estoy viendo la red del 2D, pero yo le tengo un seto adelante, boludo Uy, de adelante, el frente Guarda que hay un civil acá Vamos, vamos, cubierto, cubierto La piedra, la piedra Ahí, ahí, ahí Me pegaron, me pegaron Al cielo, al cielo Contacto Atrás Acá hay conexión Para, para ¡Para! Enju 2H Levícense Poing, 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 poing El chalojo Escuchame, para Rojo Si Puedes saltar todo para esta, dale, para de vuelta, rápido Copy Por atras, por atras Dale chicos, dale, brancas ¿Quién es rojo? Brancas Yo no, yo soy azul Por atras, compara Por atras Permiso, por mi se lo piso, lo piso Vamos azul, seguimos avanzando nosotras Dale Para, para Tengo dos cargadores Y no dispare nada Wtf ¿Y la mochila? No, no tengo mas nada ¿Pero no tenias mochila? ¿No tenias mochila? Si, tenia dos cargadores en la mochila nada mas Te espeto yo, espera Veni Mochila Listo Equipo Apretar aceptar Tampoco Tampoco Toma Ahí cae esta Eh, parale, te queda uno mas Ahí esta Seguime mas si queres Vale Apretame esos kits, dame los kits que tenemos Vamos, Oscar Tengo civil, civil en los GESCO Vamos, vamos, vamos otra vez Lo veo, lo veo Juan Cuña Eh, Spet, adelante Por el camino Vamos rumbo Dos cuarenta Dos cuarenta De paso podemos usar la roca esa Si nos tira no hay Unta Chequen los flacos, eh A ver, hasta acá nomás Hasta acá nomás Que vaya Echo adelante Vengan al cubierto acá atrás de las piedras Es adelante Echo Oh, boludo Mierda Con este mod no distingo a la K de la M4, nada Ahí va a ser, sí, un metro más o menos Está bien Oh, miradche Mierda ¿Esa meta la nuestra? Como que no tiene un ritmo de fuego rápido, como que le han bajado el ritmo de fuego La velocidad de disparo a la M249 No sé No entiendo La velocidad de disparo, yo cuando he visto video, la velocidad de disparo de la M249 es realta Y acá como que no dispara tan rápido Lo que sí dicen que se llamea, se traga un montón Sí, sí, yo cuando llegué con la M249, tuve la suerte de que no se me traba uno Tengo que darlo tan serio ¡Uy! ¡Punches madre! ¡Ja, ja, ja! Las tienen piñadas ahí, eh Dos ochenta más o menos Dos ochenta más o menos Sí, lo tienen acá en el clavo ¿De esa casa que está ahí? Fue al ras del piso, pero a dos ochenta más o menos salió Es que ahí un complejo, uno no se ve nada, no se ve nada Cayó una casa con un piso, una escalera que sube, blanca la casa Después veo otra construcción en la izquierda ¿Están tirando el short, güey? No sé a qué le están tirando ¡Uy! Otro más, güey Puta, si venís y han salido, tírale, tírale, güey, para ver las trasladores Dale Bueno, va Heale Algo donde cae eso ¿Por ahí? No, exacto No, exacto Pasa que, a ver Para ahí está el destructor, hay que tener cuidado, boludo Y ya Bueno, voy a tocar la tera ahí ¿Qué? ¿A nosotros? Sí, sí Andate al rumbo 300, cruza el río, güey, y anda a buscar ese conchazo madre, güey ¿Nosotros cuatro, güey? Sí, sí Dale un squad más grosso con nosotros, boludo Vamos, car, dale Pero tenía ya estas piedras, hay otras piedras, güey Sí, vamos No hay apuro, no hay apuro Andate, vaya Dale Dale Los voy a usar a los otros Siguen al frente, siguen al frente Guarda, guarda Sí, sí Voy a usar a los otros Espera Vamos, primero A la roca que tenemos el 340 Vamos, flanco, damos toda una vuelta Vamos, toda la vuelta hay que dar Vamos Vamos en columna Y rápido, rápido, salto, salto, salto Nada inquietito, vamos, rápido, rápido, rápido Vamos Pero tiene que ser por acá Claro, sí Voy más cerca Y sí, vamos Vamos, bueno Mierda No, no Vamos para el... 220 200, 200 200, 200 200, 220 Chau chicos Hasta luego Chau 200 200, 220 Sí, 200, 220 Sí Ok, ahí voy Ahí voy Gracias 0,000 Claro Crén Esas Esas Son Guido No, es lo peor de todo, que no veo nada. En el frente es todo un muro completo. Copy, dice que por acá, que por acá es por donde venían los RPGs, atentos. Ahí está, ahí está, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Mátalo! RPG abatido, RPG abatido. Ahí, boludo, atrás nuestro, el 120. Copy, volvemos a su posición. Vamos, vamos a entrar para donde estaba el tipo este, y vamos a cruzar, vamos, nos vamos de acá. ¿Cómo soy? Guarda, guarda, no se nos quejan, corriendo. Volvemos desde el norte, atento, atento al fuego mío. Chau. Está bien. Sí, 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 sí Gracias por ver el video